Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio y hoy vamos a analizar todos los rumores que tenemos del iPhone 16 y además incluye un bonus, un nuevo año y ya tenemos una aproximación de las fechas. Apenas dentro de unos meses vamos a tener el lanzamiento de la línea completa de teléfonos de alta gama del gigante de la manzanita. Por lo tanto no te pierdas este episodio en tu canal preferido de Apple en habla hispana, la manzana mordida. Comencemos. Este año nuevamente al igual que el año pasado se mantendrían cuatro modelos en el lanzamiento, el iPhone 16, el iPhone 16 Plus, el 16 Pro y Pro Max. En este caso la línea que tiene cambios visuales inmediatos sería el 16 y 16 Plus, comenzando con el primero y más atractivo que es el cambio una vez más al formato de línea. Bueno van a ser verticales u horizontales en el caso que saques las fotografías en landscape o portrait, pero ten en cuenta que la idea es que esta distribución de cámaras te permita hacer videos tridimensionales, es decir, videos espaciales con el nuevo formato que se incorporó el año pasado, compatibles con las Apple Vision Pro y el resto de gafas de realidad virtual y de realidad aumentada. Por lo tanto la primer mejora es esa. El segundo rumor es que por primera vez el Camera Bump, es decir el pack de cámaras, va a estar distribuido aparentemente en dos partes, sacando el flash de esa elevación del pack de cámaras e incorporando el micrófono que ahora te voy a contar, tenemos un rumor increíble con respecto a eso. Por un lado esto se avala con las filtraciones de la funda, por el otro la funda va a ser un poco extraña porque aparte del recorte de las cámaras va a tener el recorte del flash y esto no está tan bueno porque se va a meter tierrita y pelusas en distintos lugares. Por el otro lado ya lo tendríamos bastante confirmado que este nuevo diseño por las filtraciones que se vieron en las fundas y los CAD, en este caso en las imágenes que estás viendo podemos ver la estructura impresa en 3D de cómo sería este teléfono. Toda la línea, las cuatro unidades van a tener un nuevo botón y una redistribución con un pequeño cambio en el tamaño del botón de acción. Por lo tanto vemos algunas variaciones en la estructura. La segunda gran variación es el panel, que en toda la línea aparentemente habría cambios de tamaño, pero en la serie Pro se notaría una nueva tecnología por la cual los bordes son aún más finos que el año pasado, BRS o Border Reduction Structure, que lo que hace es reducir la estructura gracias al plegado interno. Las patentes lo demostraban y ese plegado interno hará que los conectores queden en la parte inferior, reduciendo aún más los bordes, en una distribución en la cual cambiando la relación de aspecto de los cuerpos podrían obtenerse tamaños diferentes en toda la línea, lo que va a permitir un cambio estructural bastante grande. Por otra parte estos nuevos paneles que mantendrían la isla dinámica en toda la serie, incluirían aparentemente una nueva tecnología llamada Micro Lens y con el nombre interno de M13, que originalmente Samsung la iba a permitir para los iPhone del año pasado, pero que mantuvieron exactamente las mismas características porque no se pudo incorporar. Este año llegarían lo que implicaría grandes ventajas, por un lado brillo, reducción de lo que es el consumo y por el otro lado menores reflejos en el ambiente, son todos beneficios que van a ser muy apreciados. En contrapartida y como Apple es consistentemente mezquina, ahora vamos a ver, mantendríamos las mismas tasas de refresco en 120 Hz y 60 Hz para la línea de entrada. 60 Hz Steam en 2024, o sea, ya era obsoleto hace 3 años, imaginate en 2024. Pero bueno, estas son las desilusiones que su administración nos tiene acostumbrados. Otro rumor muy fuerte es que este año se utilizará una doble estructura, con unos sistemas de nervaduras para reforzar el titanio. Este titanio tendría algunos cambios, no solamente a nivel conceptual en lo que es el desarrollo de su proceso, sino que además cambiaría los colores, eliminando colores que teníamos el año pasado, incorporando nuevos colores como Space Black, que va a ser un oscuro más profundo y por primera vez se incorporaría una especie de rosa pulido dentro de la línea, manteniendo otros colores y haciendo algo que finalmente, si vos miras las animaciones del año pasado, no eran para nada parecidas al producto cuando lo recibimos. Ese tipo de cepillado, ese polish que se hacía en los demos y en los videos, estaría incorporado aparentemente en este año a pleno, obteniendo estos atractivos efectos que veíamos en la parte de video del año pasado, pero cuando nos compramos el teléfono no lucían así. Por otra parte, tengo la fuerte expectativa que ese Space Black tenga algún sistema de tratamiento repelente a las huellas, como están haciendo en otras líneas de producto, porque son un imán a las huellas, a la tierrita y a la pelusita que tenéis en el bolsillo cuando guardás el teléfono. Y volviendo a ese botón que se incorporaría en toda la serie, va a ser un botón especial, llamado botón de captura, que te va a permitir interactuar con el teléfono para lo que es grabación de foto y video de una manera diferente. Por un lado, es capacitivo, táctil, por lo tanto se va a comportar como un trackpad. Si vos lo moves para los costados, podrías ganar las habilidades de zoom y además tiene clic multigrado. Es decir, que si lo presionas un poquitito va a ser foco en las cámaras y si lo presionas mucho va a disparar y hacer el clic. Este tipo de movimientos va a hacer que finalmente se comporte como una DSLR. Pero si vos ves este tipo de botones, que se les puede poner plástico en este caso, en las fundas y en los ejemplos, va a tener que ser cutout recortado para que vos lo puedas tocar como un trackpad. En ese caso, sí vamos a notar grandes cambios y una vez más, un imán de pelucitas. Pasemos a rumores específicos de estas unidades. Este año se incorporaría el mismo silicone en dos versiones en toda la línea. Comenzando con la línea de entrada, con el A18 y el A18 Pro para la serie profesional. En cualquiera de los dos casos, aparentemente se mantendría la misma cantidad de GPUs y la misma cantidad de potencia aplicada. Sin embargo, la liberación de la potencia estaría enfocada en los grandes modelos de lenguaje, por lo tanto, el motor neuronal y el sistema de inteligencia artificial on-device. Es decir, dentro del mismo chip, dentro de tu mismo iPhone. En unos momentos vamos a analizar toda la potencia que incorporaría el AI, tanto en iOS 18 como en estos teléfonos. Pero evidentemente, la capacidad de procesamiento deben dejarla preparada para futuras actualizaciones y lanzamientos. Las noticias también hablan de que pasaría en la línea de entrada de 6 GB de RAM a 8 GB de RAM y algunos rumores dicen que podría llevar la serie profesional a 10 o 12, porque sonaría muy extraño que toda la línea mantuviera 8 GB de RAM. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que está diciendo Apple, tanto para el evento de desarrolladores que va a ser ahora en junio, como para estas unidades, está orientado a los sistemas de inteligencia artificial, por lo tanto, esperamos que estos chips apoyen enfáticamente esos requerimientos. Pasando a uno de los rumores increíbles, un cambio fundamental en la batería, porque ya sabemos que la serie 15 no fue un gran avance. Por otra parte, casi podría considerarlo que fue un retroceso. Y las buenas noticias son que el 26 de marzo le han otorgado una nueva patente Apple con el número interno 11.942.661B2. Y lo bueno de eso es que si se lo otorgaron el 26 de marzo podría llegar, porque estarían trabajando, teníamos ese rumor, estarían trabajando ya en las etapas previas de producción, por lo tanto, podría incorporarse en esta unidad o incluso en el resto del ecosistema. La tecnología les permite hacer stacking de pilas, es algo que hemos visto en varios avances, tuvimos estos rumores y después finalmente nos llegó. Ese stacking sería vertical, apilado de celdas, con una distribución que, como podemos ver en todos los esquemas de esta patente, ampliaría la superficie. ¿Cuál es la ventaja? Dos posibles enfoques, que es mayor cantidad de batería en el mismo espacio, o batería optimizada en un espacio reducido, porque ahora te voy a contar, van a necesitar espacio. Pero al igual que los lanzamientos que hubo con el Apple Watch, pondrían una superficie metálica para redistribución de calor. Y si hablamos de eso, un cambio profundo en el sistema de refrigeración interna, a partir de la utilización del grafeno. Una distribución térmica mucho más eficiente, con el beneficio también de que tanto los ácidos internos de la batería, como la disipación de los procesadores, se optimicen en una distribución térmica mucho más equilibrada. Pasemos al área de conectividad. Vamos a hablar primero de la conectividad inalámbrica. Nuevas conexiones con chips expandidos de 5G y Wi-Fi 7 para soporte de alta velocidad. En materia de conectividad cableada, el rumor diría que todo sube en un escalón, por lo tanto tendremos mayores tasas de transferencia. Y finalmente el 15 y 15 Plus se verán beneficiados de una tasa de velocidad de transferencia compatible con USB del tipo C, es decir, por lo menos 3.0, y no un terminal USB del tipo C con tasas de transferencia 2.0. Una de las materias que más interesan y que Apple dedica más tiempo son las cámaras, por lo tanto, algunas condiciones encontradas. No tantos cambios, sin embargo, los cambios que se incorporan son geniales. El primer rumor es que el ultra gran angular pasaría a soportar 48 megapíxeles. Se está hablando de una posibilidad de un modo nuevo que sería Super Zoom o Ultra Zoom. Los rumores hablan de una combinación con LG o una mejora en los cristales del Tetra Prisma que actualmente posee el modo de Zoom. 5X, también 5X en la versión Pro, no solamente en el Pro Max que tienen esa diferencia de 3X y 5X, generando también una mejora. Por otra parte, y para que lo tengas presente, esto es muy bueno, el sensor del 1X ampliaría su tamaño. Si entra más luz, hay mayor bokeh, mayor calidad y menos dispersión de ruidos. Si además tenemos por primera vez un sensor de 48 megapíxeles en el ultra gran angular, ya tenemos dos cámaras que pueden utilizar y beneficiarse de esta combinación multipixelar que hace que se vean mejor las imágenes y que pueda analizar mayor cantidad de capas. También en materia de 1X, que es la cámara principal y la más importante, la gran angular, va a incorporar un sistema híbrido de lentes de 8 partes de vidrio. ¿Cuál es la ventaja de esta? No solamente el filtrado y magnificación de las imágenes, sino que potencialmente si utiliza esta tecnología que hablaban de Inner Coating, que es una protección antirreflejo interna, tal vez una vez más minimizarán estos lens flare que en cuestión de iPhone son bastante horribles. Esa combinación de variables va a hacer que el modo de baja luz funcione aún mejor. Junto con un sensor que, como te decía al principio, sería un 12% más grande que el 15 Pro y Pro Max, vas a obtener mejores imágenes y más claras. Por otra parte, como te decía, podemos obtener tal vez ese potencialmente super zoom, pero la combinación es algo que dejaron el año pasado y que demuestra su mezquindad, porque los 48 megapíxeles y todo lo que te voy a decir ahora lo podrían haber lanzado el año pasado, pero no lo hicieron. Por lo tanto, es muy probable que se lo hayan dejado para este año. Comenzando por la posibilidad y todos los móviles competidores y las cámaras de acción hacen exactamente lo mismo. 8K en 30 fotogramas por segundo, una posibilidad de modo cine ampliado con recorte de capas, lo que va a permitir una mayor profundidad y un manejo mucho más eficiente. Modo acción finalmente llevado a 4K, que es lo que esperamos. Y finalmente, algo que toda la industria está esperando y todos ya lo tienen y con mejor calidad que Apple, que es cámara lenta en 4K con formatos superiores a 120 e incluso 240 fotogramas. Todo esto ya lo podía hacer el teléfono del año pasado y ahí veremos una vez más si esa mezquindad de guardárselo para este año lo incorporan a los teléfonos del año pasado, que tienen un chip que sí lo soportaba y la resolución también lo permitía. Por otra parte, se espera, porque además están obligados por ley, gracias al Digital Markets Act, no solamente en la Unión Europea, sino a las nuevas legislaciones en Estados Unidos, a incorporar el modo ampliado de 2X y el modo cine dentro de su paquete de APIs para que otras cámaras lo puedan utilizar, al igual que una versión mejorada del modo espacial para que finalmente pueda grabar con mayor calidad o soportar otros formatos. En materia de todo lo que te acabo de decir, vamos a ver el primer avance de los sistemas de inteligencia artificial, mejorando la calidad de las imágenes, el recorte, el filtro y la calidad de cuánto van a vibrar esos colores y qué tan impactantes van a ser. Lo primero que vamos a notar es un sistema de inteligencia optimizado para este tipo de cálculos. Pero por otra parte, lo que sí sabemos es que hay un avance grandísimo en materia de micrófonos. Estos nuevos micrófonos, en combinación con lo que te acabo de decir del chip optimizado para inteligencia artificial, es muy probable que por primera vez ya no necesitemos llevar micrófonos inalámbricos. Adobe Podcast ya hace este tipo de filtrados y lo tienen, tanto la serie Pixel de Google como la serie Samsung. Esta optimización con separación de capas de sonido va a ser muy buena y muy eficiente. En combinación con todo el paquete de inteligencia artificial que va a procesar el Silicon, se espera un gran cambio en imágenes por la combinación de estas variables. Inteligencia artificial aplicada con potencia de procesamiento en cámaras optimizadas. Tanto el resto de IA aplicado, como los modelos generativos, como todos los demás. Aquí hay iOS 18 evidentemente que se va a presentar en muy poquito, lo tenemos en otros episodios acá en la manzana mordida. Te recomiendo que los veas. Pero hablando en materia de lo que te interesa, mismos precios, mismas escalas, casi las mismas especificaciones y las mismas capacidades de almacenamiento. No se esperan grandes cambios. Pasemos al bonus prometido. Se está hablando y vinieron con rumores que yo casi tiendo a descartar, uno de los dos posibles, que es un modelo ultra. Incluso en una serie de rumores hablaban que el Pro Max se pasaría a llamar ultra con algunos cambios. Yo en lo personal no lo veo y no lo creo posible. Pero por el otro lado, tanto desde ahora, es decir, el Worldwide Developers Conference de junio, como todo tipo de lanzamientos hasta el evento o incluso el mismo lanzamiento en el evento del 10 u 11 de septiembre del 2024, hablan de un teléfono, un famoso Android Killer. Un teléfono que a un precio bastante accesible va a mostrarse con características muy interesantes. El iPhone SE de cuarta generación, con un nuevo panel, con una cámara optimizada, con un aspecto de notch reducido y modelo todo pantalla, ya eliminando botones, eliminando un montón de los elementos heredados. Incluso hasta se dice que el SE de cuarta generación ya va a traer USB del tipo C. Por lo tanto, tal vez en un modelo remix de colores y de aspecto, a partir de las cosas que aprendimos con el iPhone 5 y sus versiones subsiguientes, sea uno de los productos más atractivos y que le dé ese empuje que está necesitando Apple para darle más fuerza a sus ventas, tomando otro segmento de mercado que luego se incorpore en el resto del ecosistema. Por lo tanto, ¿dónde lo vas a ver acá en tu canal La Manzana Mordida? Y si te gustó este episodio, considera darnos un like, suscribirte y ser parte de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus. Tenemos los mejores cursos, premios increíbles. Este mes estamos regalando un combo de entretenimiento. Sí, un Apple TV 4K y dos HomePod mini para que tengas además sonido estéreo. No te olvides, un grupo de Telegram, cursos. Bueno, de todo tenemos y un podcast semanal para todas tus dudas. Así que solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández. Somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. ¡Suscríbete!